Bien, entonces vamos a abordar ahora el desarrollo de la derivada de la función f de x igual a 1 sobre 1 más x cuadrado, que claramente es una función par. Entonces recordemos cómo determinar que la función es par. Entonces decimos f es par si y solamente si f de x es igual a f de menos x. Esto además indica que la gráfica de la función, o geométricamente hablando, la gráfica de la función es simétrica con respecto del eje de ordenadas. Y pues aquí tenemos una aproximación gráfica de la función que estamos estudiando y nos damos cuenta que evidentemente su lugar geométrico es simétrico respecto del eje de ordenadas. Es decir, lo que se ve en los cuadrantes 1 y 4 es idéntico a lo que se ve en los cuadrantes 2 y 3. Entonces a partir de aquí, si evaluamos la función f de x, decimos que es f de menos x. f de menos x es igual a 1 sobre 1 más menos x al cuadrado. Y aquí es importante denotar que una cosa es menos x al cuadrado y otra cosa es menos x al cuadrado. La aparición del paréntesis hace que los resultados sean diferentes. Entonces aquí decimos, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado, que en últimas es igual a f de x. Luego algebraicamente se verifica que la función es par. Ahora, ¿qué pasa con la primera derivada de esta función? Entonces la primera derivada de esta función va a ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de f de x evaluada en x más delta de x menos f de x, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Todo esto sobre delta de x. Entonces podemos, ya sabemos, reescribir esto para darle más orden. Límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x, factor de al hacer la resta de fracciones vamos a tener 1 más x al cuadrado menos 1 menos x más delta de x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado factor de 1 más x más delta de x al cuadrado. Entonces esto es igual a el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x, factor de. Por este lado aquí vamos a tener 1 más x al cuadrado menos 1 menos, al resolver este cuadrado x al cuadrado menos 2x delta de x menos delta de x sobre el denominador que es 1 más x al cuadrado factor de 1 más x más delta de x al cuadrado. Entonces igual a límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x, factor de. 1 menos 1 x al cuadrado menos x al cuadrado y en el denominador, en el numerador, nos va a quedar menos 2x delta de x menos delta de x, que tiene factor común. Entonces vamos a factorizar de una vez por factor común delta de x, factor de menos 2x menos delta de x sobre 1 más x al cuadrado, factor de 1 más x más delta de x al cuadrado. Simplificamos aquí y al evaluar cuando delta de x tiende a 0 este tiende a 0, el término tiende a 0 y este término tiende a 0. Entonces aquí quedó solamente x al cuadrado o sea quedó 1 más x al cuadrado de tal forma que finalmente la primera derivada es menos 2x sobre 1 más x al cuadrado todo al cuadrado. Esta función, si evaluamos la paridad de esta función evidentemente va a ser, va a corresponder a una función impar. Entonces esto sería nuestro f' de x. A ver, nuestra f' de x. Ahora evaluemos qué es f' de menos x. Entonces f' de menos x va a ser igual a menos 2, factor de menos x sobre 1 más x al cuadrado todo al cuadrado. El denominador es claramente positivo siempre luego esto quedó igual a 2x sobre 1 más x al cuadrado todo al cuadrado. Que evidentemente no es igual a f' de x luego la función no es par pero si evaluamos qué es menos f' de x menos f' de x sería menos menos 2x sobre 1 más x al cuadrado todo cuadrado menos por menos menos por menos y va a quedar 2x sobre 1 más x al cuadrado todo al cuadrado. Recordemos que f es impar si solamente sí f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué es lo que se verifica? Luego evidentemente la derivada de una función dada par corresponde a una función dada impar. En este caso lo hemos visto con el ejemplo de la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado que tiene más o menos este comportamiento y que corresponde a una función impar. Entonces bien pues tenemos un caso más en el que la derivada tiene una interpretación geométrica desde el punto de vista de la paridad de la función. Pues estamos hablando entonces de que para el caso de una función par y como lo vamos a poder seguir comprobando y se puede verificar algebraicamente en términos generales la función f de x igual a 1 sobre x sobre 1 más x al cuadrado que es una función par su derivada corresponde a una función impar. Entonces bueno pues todo esto sale de la interpretación geométrica de la lectura geométrica de lo que es la derivada de la significación geométrica de lo que es la derivada. Luego no solamente se trata de resolver el álgebra que nos permite calcular la derivada de una función sino cómo se interpreta eso sobre la gráfica de la función. Vamos entonces ahora a ver un último ejemplo que nos va a ubicar terminar de ubicar en esta parte de la interpretación geométrica de la de la derivada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!